La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por cips de noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor. Derrapa un motociclista en el tramo carretero de Ticul, Chapac, cuando transitaba en estado de ebriedad esta persona de aproximadamente 26 años, pues derrapó debido precisamente a que estaba mojado la cinta asfáltica y a los humos del alcohol, perdió el control de su motocicleta y desafortunadamente derrapó. Por fortuna, las lesiones son menores, al sitio llegaron unidades de emergencia, al percatarse que estaba tirado sobre el carril derecho, pues acudieron para poder brindarle la atención médica. Por fortuna, son lesiones menores y no hay daños económicos que cubrir. Se registró este semaforazo en la calle 58 con 51 del centro de la ciudad, en la que se vieron involucrados cuatro vehículos, los cuales decían haber tenido luz verde. En este accidente automovilístico, donde pues se registró ahí en el centro, por fortuna no hubieron lesionados, solamente pues los cuantiosos daños para los vehículos, quienes estaban asegurados, por lo que pues esperaron a que llegaran precisamente las aseguradoras para poder resolver esta situación. La policía municipal fue la que tomó conocimiento de esta acción que se registró ahí en la calle 58 con 51 del centro, donde pues el accidente tiene que seguir los procedimientos adecuados para que se resuelva, debido a que precisamente todos decían tener luz verde, por lo que pues no se pudo resolver en el lugar del hecho. Este conductor terminó del otro lado de la carretera en la que circulaba y fue a parar precisamente ahí en medio de la maleza. Por fortuna, solamente hubieron daños materiales y es que esto se registró en la carretera Campeche-Mérida, en el kilómetro 139. Ocurrió precisamente en una peligrosa salida de camino, cuando pues el conductor llevaba también dos personas a bordo y al parecer se salió de la cinta asfáltica, perdiendo el control precisamente del automóvil y pues dejando su vehículo en medio de la maleza. Por fortuna, no hubieron lesionados, solamente los daños materiales y es que se informó que el vehículo recorrió unos 100 metros invadiendo el carril contrario de la vía y terminó en este panorama. Los daños pues solo fueron en la parte trasera de dicha unidad, por lo que pues ya la autoridad tomó conocimiento de este hecho y están pues a la espera de que se resuelve según la aseguradora. Para ese de policiaco, Fátima Ramírez. La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por cips de noticias, el reporte policiaco.